Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla José Fuentes aquí desde mi canal de YouTube, josefitzone.com. Quería, pues, primeramente que nada, decirles que muchísimas gracias por todos los suscriptores que están llegando con el tiempo que tengo y pues con el trabajo que llega, es un poco complicado. Hay muchas cosas de las que quiero hablar, hay muchas cosas que les quiero comentar y pues esa es la idea, ¿no? De seguir con el proceso y de seguir con la cuestión espiritual preventiva para que pues algo les sirva, algunas de las cosas que pueden pasar. Yo creo que lo único que puede predecir que es lo que va a pasar es Dios y la actitud de la gente, el libre albedrío, como dicen. Pero también hay unos, hay eventos que son, que pues son totalmente a veces inevitables, ¿no? Es tan difícil que no pasen por muchas razones, ¿no? Especialmente cuando uno está en una estructura inquebrantable como lo que les conté de Argentina en las cosas positivas, porque pues también vamos a hablar de cosas que no son tan positivas, cosas que son negativas y pues eso es más, es un poco más difícil, pero pues hago lo que, mi mejor esfuerzo y el intento para que no se, no nos se, no haga mucho, pues, es romance, ¿no? En cuanto a las cosas que se dicen y eso y que pues las tomemos maduramente y pues esas son las cuestiones astrológicas y bueno, puede, como les digo, puede pasar, puede no pasar. Colombia, Colombia entró en un proceso bastante complicado los últimos, unos, ¿qué diría yo? Veinte años. Veo, les hablo de Colombia porque pues mi esposa es colombiana, número uno. Ella, este, tiene, tiene mucha influencia del país, de la cultura y obviamente es contagiante, entonces es muy fácil percibir energías de la gente que está arriba de la estructura. Entonces, pues pensé en decirles cosas que sé que van a pasar, lo más seguro. Nadie puede saber por seguridad qué va a pasar, solamente Dios. Yo les digo lo que yo siento, lo que yo veo y ustedes pueden determinar. No necesariamente tiene que ser así, pero pues antes de yo venir a estar diciendo cosas públicamente, siempre pasaban. Dios tiene un, tiene un proceso. Si él quiere que yo siga, me imagino que me va a decir y me lo va a decir con los resultados y con las cosas que, como yo me sienta, porque pues si yo no me siento en un momento dado bien de seguir con esto, pues no voy a seguir, se los digo. No, no es algo que, que este, que me, pues, que me, me sienta con la necesidad de salir a hablar y decir, pues no, la verdad. Pero sí, sí, tuve una, un presentimiento que tenía la, la obligación, por ahí está la chispita de este, de decir las cosas. Y estoy orando muchísimo, estoy orando bastante al Señor Jesucristo. Estoy hablando mucho con Dios, estoy haciendo mucha oración, que es ahorita lo que más me interesa. Estoy estudiando más sobre astrología, estoy meditando más. Yo creo que el hecho de no comer carne, de no tomar, pues te da un poco más de, de este, de percepción y, y entras en un, en una sintonía diferente. Estoy seguro de eso y pues eso lo tengo haciendo también ya hace tiempo con muchas imperfecciones. Pues en Colombia, entonces, tenemos que Colombia va a tener una, un cambio radical ahorita en cuanto a lo que va a pasar. Veo muchísimo, muchísimo progreso en Colombia. Veo a una persona muy estructurada, ok. Son grandes noticias para los colombianos esto. Una persona muy estructurada, muy firme, muy analítica y economista. O sea, no estamos hablando de, de este, de Maduro, no estamos hablando de López Obrador, que pues deben tener sus virtudes y sus defectos, como todos los seres humanos. Este tipo es un tipo economista que es muy estructurado. Entonces, a la gente que cree que Colombia va a la desgracia y que va a hacer esto, va a, va a ordenar muy bien Colombia. Con cuatro años yo no sé qué tanto puedo hacer, pero veo bastante, bastante progreso en Colombia. Veo muchísima organización, veo muchísimos empleos que van a llegar. Les voy a decir por qué. Una de las cosas que, este, que, como fanático de la economía y finanzas, que también me gusta mucho, eh, eh, y pues algo conocedor, por el, he tenido la suerte de, de este, despejar con varias, eh, con algunas empresas y pues no me ha ido tan mal. Eh, yo les puedo decir que una persona que es economista normalmente tiene, eh, instintos muy, muy enfrascados en cuanto a cuáles son sus presupuestos. Entonces, es un tipo muy estructurado. Eh, hay un nuevo orden mundial. O sea, pónganse a pensar en esto que les voy a decir. Rusia va a ser una de las potencias, ya es, pero va a ser una de las potencias más grandes que, que, que va a haber. Se va a levantar como un monstruo. ¿Por qué? Porque esa guerra a ellos no les, no les, no parece que se les esté afectando. El rublo siguen subsistiendo y el único que se está secando es Estados Unidos. Yo lo veo aquí. Inflación. El producto, eh, el este producto, eh, eh, domestic, eh, domestic role product, el, el interno, el producto interno grupo está, producto interno, eh, eh, el producto interno, el GDP le decimos. Disculpenme español. A veces me, me, me producto interno bruto. Producto interno bruto está por la basura aquí. Eh, esa guerra está chupando totalmente a Estados Unidos, y a los países de Latinoamérica se están volteando a la izquierda, ¿qué pasa? Venezuela fue el primero que se unió a Rusia, entonces si Rusia llega a ser una potencia como lo va a ser, esos países no un momento, esos países no van a estar como están ahorita y Estados Unidos con Colombia va a pasar una gran cosa, que es de donde me quiero concentrar Colombia va a forzar a Estados Unidos a hacer negocio con ellos porque no le queda otra, hay muchos intereses ahí de muchas cosas mafia, recursos naturales, ubicación geográfica muchas cosas, entonces a Colombia este tipo le va a poner a Estados Unidos en contra la pared, le va a decir ok, vamos a empezar a hacer nosotros negocios pero de otra forma empieza a ser un poco más equitativo con las cosas que mandas, con las cosas que nosotros vendemos va a haber un comercio abierto, ok, totalmente pero Rusia se va a meter ahí y él va a hacer negocio también con los rusos ¿qué pasa? que en este momento Estados Unidos no tiene ya no es el país que era antes no tiene muchísimas opciones va a tener que dejar a Petro que haga probaditas con los rusos porque así va a empezar él, es un tipo muy estratégico muy estratégico y es un tipo muy inteligente va a empezar a hacer negocios con los rusos, ok, hasta cierto grado pero lo va a hacer, va a abrir las fronteras con Venezuela para empezar a exportar, importar cosas y de esa manera la economía de los colombianos también va obviamente a resurgir porque Colombia tiene muchas cosas también me imagino que tiene más petróleo que, perdón, Venezuela que tiene petróleo que tal vez Colombia no necesite eso pero va a empezar a hacer negocio por ahí y los rusos están en Venezuela y los rusos van a hacer potencia ¿qué pasa? si los rusos se hacen potencia con esta guerra que va a terminar muy mal para nosotros ok la gente que esté con los rusos haciendo business estoy hablando de business yo no creo que este señor se vaya a meter a las cosas militares ni nada de eso porque tiene un quilombo ahorita ahí en Colombia con eso eso no va a ser por lo pronto ahorita pero va a hacer negocio con los rusos ok y va a forzar a Estados Unidos va a forzar a Estados Unidos a hacer negocios con ellos también aunque Rusia tenga sanciones y todo eso le va a afectar muy poco a él ¿por qué? porque no les queda de otro a los Estados Unidos Colombia es una es un está en un lugar muy muy este en un punto muy estratégicamente formidable ok geográficamente para Estados Unidos y la gente en Colombia obviamente está desesperada ya porque ya no querían ese tipo de ya no querían ese tipo en el poder alguna alguna no pero eso es lo que va a pasar entonces Estados Unidos va a tener que aguantar va a tener que aguantar que este señor esté haciendo uno que otro negocio con ellos ¿por qué? porque aquí tenemos nosotros nuestros propios problemas en Europa totalmente pusieron en la esquina a Rusia y a Putin y todo Latinoamérica ya se volvió izquierda entonces es imposible que hay algo que está pasando o sea si ustedes se acuerdan antes cualquier país se volvió izquierdista lo este mandaban a a matar al y en Colombia seguía pasando y sigue pasando hasta que no entre este tipo entonces a toda la izquierda era eliminada ya Latinoamérica está en otro en otro este en otro nivel entonces lo primero que va a hacer Petro es sutilmente empezar a hacer empezar a activar la economía ok con los rusos algo no sé van a empezar a exportar cosas a Rusia va a empezar a hacer negocio con Venezuela y con Estados Unidos va a tener que va a tener buenas relaciones con Estados Unidos entonces al hacer eso obviamente la economía de 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 Colombia se va a abrir más se va a abrir muchísimo más creo que va a haber un mejor juego con los americanos en cuanto a cómo exportan importan a cómo son las reglas y no les va a quedar otra porque Colombia está estratégicamente en un punto militar muy muy bueno y si este tipo lo ganó ok y llegó hasta donde llegó es porque no les va a quedar otra más que trabajar con él entonces va a ser muy complicado que que pase algo ok porque va a tirar las barajas muy bien él yo lo veo va a jugar muy bien con Estados Unidos y va a jugar muy bien poco a poco eso no va a ser de una va a empezar a meterse este a hacer business con los con los rusos ya en Venezuela dijo que habría las las fronteras que pasa que cuando una potencia está creciendo como China y Rusia que son el nada más el producto interno bruto de China es con que lleguen al 25% con que suba con que suba su producto interno bruto a 25% ya son económicamente mucho mejor que nosotros entonces eso va a pasar entonces cuando me dicen oh no es un comunista y está haciendo negocios con China y está haciendo negocios un socialismo consumidor es lo que es y los rusos tampoco o sea los rusos tienen cualquier cantidad de cosas ahí entonces hay que ver que nos dicen hay que ver que es el punto es que Colombia va a crecer muchísimo económicamente financieramente va a haber un cambio tremendo en Colombia creo que es el tipo más estratega en Latinoamérica ustedes pueden decir lo que lo que lo que piensen yo lo respeto pero yo veo Colombia con muchísimo muchísimo progreso va a tener muchísimas va a tener muchísima oposición pero también creo que es un tipo extremadamente inteligente y va va a saber lidiar con eso está metido en eso toda su vida creo que va va a empezar a ordenar las cartas muy bien desde el principio y bueno el principal el principal problema es calmar a las fuerzas armadas y este y yo creo que lo va a terminar haciendo brillantemente entonces en cuanto a la economía en cuanto a a este a la a la redistribución de cosas a no estoy hablando de estar de dando cosas de veces a la gente va a crear muchas oportunidades va a crear muchísimo comercio eso es algo que tiene en la cabeza yo veo que a Colombia está llegando mucha gente de turista Colombia va a ser una potencia turismo como México que les va a caer como anillo al dedo entonces colombianos felicidades eso es algo que tenía ganas de decírselos van a empezar a tener muchísimas cosas positivas veo que va a meter a mucha gente a la cárcel ok veo a dos personas que están a dos sombras en su en su camino de él que se opusieron veo a dos personas un hombre y una mujer no sé quienes sean un hombre es este va lo va lo va a terminar encerrando y a la mujer que yo veo la va a terminar opacando mucho pero es una es una arma muy poderosa de la que se tiene que cuidar porque esa mujer va a tener muchísimo poder no sé quien sea no sé qué pero veo a dos veo a dos personas masculino y femenino la persona masculina se la va a quitar del camino rápido porque ya tiene una estrategia para él la otra persona no la había visto venir va a tener que tener mucho cuidado y los dos son de su oposición creo que es formidable formidables noticias para Colombia sé que no fueron al mundial pero sé que esto les va a caer muy bien va a ser una economía brillante va a haber muchísimo trabajo